hola oye alguna vez te has preguntado cómo tu teléfono celular te conecta con el mundo o cómo las ondas de radio llevan la música a tus oídos todo esto es posible gracias a un fenómeno fascinante conocido como el espectro electromagnético cada parte del espectro electromagnético tiene aplicaciones únicas en nuestra vida diaria las ondas de radio nos brindan comunicación inalámbrica mientras que la luz visible nos permite ver el mundo que nos rodea pero hay mucho más en el espectro electromagnético de lo que nuestros ojos pueden percibir los astrónomos utilizan telescopios especializados para observar el universo en longitudes de onda que van desde el infrarrojo hasta los rayos x y gamma revelándonos secretos cósmicos ocultos antes de sumergirnos en las maravillas del espectro electromagnético es fundamental comprender qué es y cómo se relaciona con los conceptos de los orbitales homo y lumo entonces qué significan estos términos en el mundo de la química y la física los electrones son las pequeñas partículas cargadas negativamente que giran alrededor del núcleo de un átomo ahora cuando hablamos de los orbitales homo y lumo nos referimos a los niveles de energía en los cuales estos electrones pueden ser encontrados hagamos un ejemplo en este ejemplo hay cuatro orbitales uno por cada electrón entonces se dibujarán cuatro orbitales y se colocarán los cuatro electrones siguiendo la ley de hondt homo significa orbital molecular más alto ocupado estos orbitales están ocupados por electrones y representan el nivel más alto al cual los electrones pueden llegar en una molécula estable por otro lado lumo significa orbital molecular más bajo o desocupado estos orbitales representan el nivel de energía más bajo al cual los electrones pueden ser promovidos la diferencia en la energía entre los orbitales homo y lumo es crucial en reacciones químicas y fenómenos físicos los electrones pueden saltar de un orbital a otro cuando la luz incide sobre una molécula habrá absorción de energía lumínica sólo si la energía de la luz es exactamente igual a la diferencia de energía entre los orbitales moleculares homo y lumo este es el fundamento de la espectroscopía ahora que hemos explorado brevemente los conceptos de homo y lumo estamos listos para adentrarnos más en el mundo del espectro electromagnético ahora pasaremos a hablar sobre los tipos de rayos y sus aplicaciones en la vida cotidiana como se mencionó anteriormente el espectro electromagnético abarca una amplia variedad de radiación desde las ondas de radio de baja frecuencia hasta los poderosos rayos gamma de alta energía cada tipo de radiación en el espectro electromagnético tiene propiedades únicas y aplicaciones diversas en nuestra vida diaria los rayos gamma estos rayos son la forma más energética de radiación electromagnética en el espectro con longitudes de onda extremadamente cortas y frecuencias muy altas se producen por procesos nucleares como la desintegración radioactiva la aniquilación de partículas subatómicas o las colisiones de alta energía los rayos gamma se caracterizan por ser altamente penetrantes y pueden atravesar la mayoría de los materiales incluidos los metales densos y tejidos biológicos además son altamente energéticos con la capacidad de ionizar átomos y romper enlaces químicos debido a su alta energía y capacidad de ionización los rayos gamma pueden ser peligrosos para los organismos vivos y representan riesgos significativos para la salud humana en exposiciones prolongadas o en altas dosis aunque los rayos gamma son peligrosos también pueden usarse en la vida cotidiana cuando los rayos gamma son utilizados en radioterapia para tratar el cáncer apuntando a las células cancerosas para dañar su ADN y detener su crecimiento los rayos gamma también son empleados para la esterilización de equipos médicos productos farmacéuticos alimentos y cosméticos eliminando microorganismos y asegurando su seguridad por último se emplean en estudios de estructuras nucleares reacciones nucleares y fenómenos cósmicos en astronomía se usan para estudiar la radiación proveniente de estrellas y galaxias los rayos X son una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas que la luz visible fueron descubiertos por William Conrad Ronchten en 1895 y se utilizan ampliamente en medicina, industria e investigación científica los rayos X son una forma de radiación electromagnética con alta capacidad de penetración utilizada ampliamente en medicina para diagnóstico, industria para inspección de materiales y seguridad en puntos de control su capacidad para atravesar tejidos densos permite la creación de imágenes de estructuras internas del cuerpo humano y objetos siendo fundamental en diagnósticos médicos como la detección de fracturas óseas y enfermedades pulmonares sin embargo la exposición excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer y daño tisular por lo que se requiere precaución y protección radiológica en su uso incluyendo la utilización de delantales de plomo y protocolos de seguridad adecuados los rayos V la luz ultravioleta V es una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas que la luz visible pero más larga que los rayos X es invisible para el ojo humano pero tiene una variedad de aplicaciones y efectos en la vida cotidiana la luz ultravioleta se divide en tres categorías según su longitud de onda VA, VB y VC cada una con efectos biológicos y aplicaciones distintas si bien la exposición moderada puede ser beneficiosa para la síntesis de vitamina D y posee propiedades desinfectantes la sobreexposición puede causar daños como quemaduras solares envejecimiento prematuro de la piel y aumento del riesgo de cáncer de piel además la interacción de la luz UV con la materia varía según su longitud de onda y composición química pudiendo ser absorbida, reflejada o transmitida algunas de las aplicaciones de la luz UV en la vida cotidiana incluyen el bronceado artificial para estimular la producción de melalina en la piel la desinfección de agua, aire y superficies para eliminar microorganismos la fototerapia para tratar enfermedades de la piel y la detección de falsificaciones en documentos, billetes, sellos y obras de arte mediante marcadores UV invisibles que se vuelven visibles bajo la luz ultravioleta Luz visible La luz visible es la parte del espectro electromagnético que es perceptible por el ojo humano y que produce sensaciones visuales se compone de diferentes longitudes de onda que se interpretan como colores la luz visible abarca un rango de longitudes de onda aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros dentro de este rango, cada longitud de onda corresponde a un color específico en el espectro visible la luz visible abarca los colores violeta, azul, amarillo y rojo Cuando la luz incide sobre un objeto, parte de ella es reflejada por la superficie del objeto la luz reflejada determina el color que percibimos por ejemplo, un objeto que refleja todas las longitudes de onda de la luz visible se percibirá blanco mientras que un objeto que absorbe todas las longitudes de onda se percibirá negro Cuando la luz incide sobre un objeto, parte de ella es absorbida por el material del objeto los objetos absorben selectivamente ciertas longitudes de onda y reflejan otras, lo que determina su color aparente por ejemplo, un objeto rojo absorbe todas las longitudes de onda excepto las que corresponden al color rojo que son reflejadas y percibidas por el ojo como rojo Luz infrarroja La luz infrarroja es una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda más largas que la luz visible pero más cortas que las microondas Aunque es invisible para el ojo humano, puede sentirse como calor y tiene una variedad de aplicaciones en la vida cotidiana La luz infrarroja se utiliza en aplicaciones de termografía para medir temperatura de objetos y superficies así como en sistemas de calefacción y secado La luz infrarroja tiene una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana desde el control remoto de dispositivos electrónicos como televisores y aires acondicionados hasta la detección de radiación infrarroja por cámaras térmicas para mostrar diferencias de temperatura en imágenes la terapia de calor para aliviar el dolor muscular y acelerar la recuperación de lesiones deportivas y los sensores infrarrojos utilizados en sistemas de seguridad e iluminación automática para detectar movimientos de objetos o personas Las microondas son una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas que las ondas de radio pero más largas que la luz infrarroja Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones desde la cocina hasta las comunicaciones y la investigación científica Las microondas tienen una gran capacidad para interactuar con las moléculas de agua Cuando las moléculas de agua absorben la energía de las microondas, se agitan y generan calor lo que hace que los alimentos se calienten de manera eficiente A diferencia de la luz visible, las microondas pueden penetrar ciertos materiales como vidrio, plástico y papel pero son absorbidas por materiales densos como metales y agua Las microondas tienen una amplia variedad de aplicaciones en la vida cotidiana En la cocina, los hornos de microondas calientan y cocinan alimentos de manera rápida y eficiente al penetrar en ellos y calentar las moléculas de agua y grasa Además, se utilizan en sistemas de comunicación inalámbrica y enlaces por satélite para transmitir señales de voz, datos y videos a larga distancia La tecnología de radar emplea microondas para detectar objetos distantes y en la investigación científica, se utilizan en síntesis de materiales, espectroscopía y estudios de fondo cósmico de microondas Ondas de radio Las ondas de radio son una forma de radiación electromagnética que se extiende a lo largo del espectro electromagnético Se generan mediante la aceleración de cargas eléctricas oscilantes como las corrientes eléctricas alternas en antena Las ondas de radio abarcan un amplio rango de amplitudes de onda, desde centímetros hasta kilómetros lo que corresponde a frecuencias que van desde los kilohertz hasta los gigahertz Esta diversidad de frecuencias permite una variedad de aplicaciones desde la radiodifusión hasta la telefonía móvil y la televisión por satélite Las ondas de radio pueden ser moduladas en amplitud, frecuencia o fase, lo que permite transmitir información de diferentes formas La modulación AM se utiliza comúnmente en la radiodifusión, mientras que la modulación FM es más común en la radiodifusión de música y voz debido a su mayor calidad de audio y resistencia al ruido Las ondas de radio pueden propagarse a larga distancia por la atmósfera terrestre y pueden ser reflejadas, refractadas y difractadas por objetos en su camino Esto permite la comunicación a larga distancia Ya sea a través de la superficie terrestre o a través de la inósfera en comunicaciones de largo alcance como las transmisiones de rándido de onda corta Las ondas de radio pueden experimentar interferencias debido a diversos factores como la propagación atmosférica la absorción por obstáculos naturales y artificiales y la interferencia de otras señales electromagnéticas Esto puede afectar la calidad de la recepción y la transmisión de las señales de radio y puede requerir el uso de técnicas de mitigación de interferencias Entonces ¿Qué aprendimos hoy? El espectro electromagnético es una fascinante manifestación de la naturaleza que abarca una amplia gama de longitudes de onda desde las ondas de radio hasta los rayos gamma A través de este espectro podemos comprender y aprovechar una variedad de funciones y aplicaciones en nuestra vida cotidiana desde la comunicación inalámbrica hasta la medicina y la exploración del cosmos Al estudiar y entender el espectro electromagnético podemos desbloquear aún más el potencial de la tecnología y la ciencia para mejorar nuestras vidas y explorar los misterios del universo que nos rodea ¡Suscríbete al canal!